Para solicitar que el proceso de conteo finalice conforme a la ley, un grupo de jóvenes que se conocieron a través del internet se identificaron con el tema de procurar una jornada electoral con resultados transparentes y se unieron en protesta afuera de las oficinas del Instituto Federal Electoral. Este grupo de jóvenes estamos aquí porque como hoy es el cierre del conteo electoral, buscamos que sean unas elecciones limpias y transparentes, no venimos con ningún partido, nadie nos mandó, somos simplemente ciudadanos inconformes y queremos legalidad en esto y que se lleve como se debe de hacer, sin corrupción. Nosotros en internet nos unimos y nos convocamos para hoy, desde el día de ayer nos planeamos para hoy porque sabemos que a nivel nacional iba a haber marchas alrededor de todos los institutos federales y electorales, en cada distrito iba a haber una junta, entonces por eso estamos aquí nosotros, porque hacer presencia nacional, porque nos importa el país, queremos que esto salga bien y que no haya nada corruptible. El propósito de los manifestantes es buscar que a los ciudadanos se les brinden resultados confiables lejos de la manipulación que se ha reportado en algunas entidades del país para lograr que triunfe la democracia que prevalece dentro de un proceso organizado y vigilado por un organismo creado para ese fin, el Instituto Federal Electoral. Lo que queremos al final de esta manifestación es que se escuche nuestra voz, que estamos realmente inconformes con todas las irregularidades que se han dado. Ya sabemos pues que en todo México se estuvieron manipulando los votos. Por lo pronto que se nos una gente, que seamos escuchados y que todas esas personas que no se atreven a hablar, que se atrevan a hablar a través de nosotros. Con imágenes de Francisco Villa Botello para el canal de las noticias, Beatriz González, 7 Nogales. No hay fraude si a la democracia, no hay fraude si a la democracia.